El recinto ferial acogió el pasado sábado la primera feria de turismo rural y gastronomía de Albacete. Un evento que ha contado con 50 expositores, entre los que se encontraron diferentes espacios de 10 municipios de la provincia albaceteña. Bueno, pues fundamentalmente tenemos como dos patas, turismo rural y gastronomía. Entonces hay una sección de empresas privadas, restaurantes, bodegas y tal, que muestran sus platos predilectos o lo que van a hacer un poco especialidad. Las bodegas y queserías con sus elementos de vino, queso, ajos, de balazote y tal. Y luego los están más municipalizados, el Bonillo, Cuatro Cuencas, la Sierra de Alcaraz, Campo de Montiel, donde venimos un poco con nuestras riquezas turísticas y arquitectónicas y de, como es lógico, la Semana Santa del Bonillo. La Asociación Intour Castilla-La Mancha promueve este evento como punto de encuentro para profesionales, ayuntamientos, comarcas, asociaciones y empresas de turismo activo. Obviamente, es decir, el turismo rural está más que de moda, es importante que la gente vaya fluyendo y por tanto hay que dar a conocer cada uno de nosotros por lo que puede ofrecerle al visitante y que elija en la medida de sus gustos o sus posibilidades la zona que más le interese. Y obviamente si es la nuestra, pues muchísimo mejor. Cada localidad albacetense ofrecía sus manjares en cuanto a gastronomía se refiere y promocionaban sus recursos turísticos. Pues sí, a lo largo de la mañana hemos podido ver bastante movimiento de gente, sobre todo a la hora del almuerzo y ahora en la hora de la comida. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Osa de Montiel hemos intentado promocionar nuestros recursos turísticos y también hemos traído un poco de degustaciones típicas. ¿Qué es lo que habéis traído para la gente? Pues hemos traído queso manchego de allí de Osa de Montiel, atascaburras también, que es muy típico en aquella zona, y lomo de orza. Una forma más de darle vida a los ejidos del recinto ferial para que la población de Albacete pueda disfrutar en familia de esta feria de turismo y gastronomía.